Así que primera impresión, Guti, José María, ¿qué tal? Pues es que me parece muy raro, ¿no? Cuando yo jugaba este tipo de cosas no sucedían. Ahora parece que sí, no solo en el Madrid, sino también en el Atleti, con Moya, que le dejó fuera en Liga de Campeones. Y a mí me parece que es un poco falta de confianza de Ancelotti a Iker, ¿no? Porque si no confías, o si confías plenamente en ese portero, yo te digo como entrenador, creo que no tendría ninguna duda de seguir apostando por el mismo portero. Aunque Keilo Narva esté entrenando bien, yo creo que si tú tienes la decisión tomada, seguirías apostando por el mismo portero. Conclusión, no está convencido de que Iker Casillas sea el portero con el que tenga a afrontar esa temporada. No, creo que no. Aparte el año pasado ya fue claro. Sí, sí. El primer día ya lo dijo, que Diego López era su portero para la Liga y lo mantuvo hasta el final. Y bueno, y luego quiso meter ahí a Iker en la Copa Europa, en la Copa del Rey, pero yo creo que sus declaraciones al principio de temporada del año pasado fueron claras. Y en este caso, este año no. Y siempre lo ha ido dejando, lo ha ido dejando. Y en este momento, cuando Iker más lo necesita, pues le dejan el banquillo. ¿Por qué es cuando más lo necesitan? Bueno, yo creo que sí, porque el debate sigue abierto, el Real Madrid sigue encajando muchos goles y muchos de los aficionados culpan a Casillas de eso, ¿no? Y te vuelvo a repetir, si él tuviera confianza, seguiría con él. Y en este caso lo que hace es abrir mucho más el debate, poniendo este martes a que lo nabas. Claro. Él quiso cerrar el debate y lo abre él. Albert, ¿qué sensación tienes? Bueno, yo voy un poco por la línea de Guti, yo creo que lo ha definido todo muy bien. En nuestra época que jugábamos en las rotaciones no entraban los porteros. Y ahora parece que en el fútbol más moderno, pues entra esto de las rotaciones y que hay que dar descanso. Descanso a los porteros también. Y es una cosa que no comparto. Yo creo que el portero cuando más seguridad tiene es cuando juega siempre. Si empiezas a ponerlo, sacarlo, es cuando entran las dudas a los porteros. Pero en este caso, yo creo que es la vez que Iker está menos nervioso. Se sabe que es el portero titular, que Ancelotti le ha hecho llegar que es el portero titular. Entonces, pues, que le ha hecho como un detalle, como es que es un jugador nuevo para integrarse en el equipo, que se vea partícipe de esta plantilla y nada más. Yo creo que el próximo partido se verá quién es el titular o no. Si sigue Kelo o no vuelve Iker y que ha sido un premio para cómo está actuando. Esa es la idea, ¿no? La idea es que vuelva a ser Iker el titular el sábado. Pero si hace tres paradas descomunales, Kelo, ¿qué provocas? Lo que eran pitos a Casillas en el Berraveo, ¿qué es ahora? ¿El siguiente partido para Iker? Un problema mayor. Provoca el debate más grande que puede haber en la portería del Real Madrid, ¿no? Porque también sería injusto que si Kelo al final parece ser que el partido no es tan importante y que el Elche no va a llegar mucho, ¿no? Pero si el Elche llega y él hace tres paradas y salva al equipo y el Madrid gana por sus paradas, pues también el aficionado le pedirá que continúe Kelo.